saluditos voy a hacerle el amarre aquí yo lo que hago son cinco vueltas y lo amarro sobre la leña un nudo sencillo el nudo ciego no se debe de hacer pero como la resistencia está en las vueltas y esto mismo se lo a los pescadores delen tres cuatro vueltas las que se puedan en el anzuelo la fuerza lo hace el cedal y no el nudo para que no se te esté reventando es una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas cinco vueltas vamos a dar la otra seis vueltas y ahora el nudo no más es aquí se agarra el nudo y se da el nudo ciego aquí y ahí está aquí la fuerza la está haciendo el cedal y también lo pues y mojamos para que corra y está haciendo y y y y y ha mojado corre de volada ahí está un poco pasado desde el nudo no nos tiramos todo el nudo para atrás ahora me pase para el otro lado Un poquito Y ahí está Hecho Para la pesca Este, cuando más se mete aquí Así Se detiene El arpón se detiene Con el dedo Es un clavo El arpón es un clavo De 4 milímetros de ancho Por 6 pulgadas de largo La cuerda esta es la que trae Los arcos Las ballestas de Para la pesca Pero en pistola Tiene más o menos 100 libras de fuerza Según 100 libras de fuerza Según decía ahí El papelito donde venía La ballesta La resortera Aquí Se pone un mecate En vez de una ondilla Y en la En la sercha Que se le hace aquí La serchita Ahí va a ir Va a ir metido Y vean Y se tira con Resortera Fácil Sencillo Una tubería De plástico Y un palito De escoba Se le pone Un tornillo Y un clavo Para que no se mueva No tenga movimiento Corte Le deja Un pedacito largo Y ahí está Para pescar Este diseño Lo hizo un tailandés Pero no le puso El palo Y él le puso El palo Aquí nomás Era El plástico Así derecho Hasta por acá Y él se agarra Pues Se agarra Así Con esto Así Y así Para mí Es muy Incómodo Porque mi mano Es grande Saludones Fácil de hacer